Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Equidad, Igualdad y Diversidad identifican a comunidad amiga en la red. ¡Comenzamos! Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas, para irme a un hotel, un par de pijamas, jabón, zapatillas, y un par de camisas para no volver. Pues ya saben a mí que me gusta hacerse las de emoción, hacerme del rogar. Pues bueno, aquí a mi lado, psicólogo, terapeuta, amigo, coach y no sé qué más decirle, porque ya saben cómo lo quiero, lo admiro, lo adoro. Con nosotros, Guillermo Esponda. ¡Te queremos, Guillo! ¡Te queremos! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, que me guste estar acá para ver con ustedes. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, en esta tarde vamos a comentar de muchísimas cosas, como ya les dije, tenemos harto que despepitar, harto para desmenuzar, y el tema que hoy vamos a conversar, a chismosearles, y también para saber qué hacer, homofobia verbal, que cuando vas uno ahí en la calle y te gritan de cosas, desde un piropo hasta un cuiloni. Y bueno, para aquellos que no saben qué es un cuiloni, en el nahualismo es homosexual gay, y de preferencia referido al pasivo. Échatelas así como se los estoy diciendo. Yo nada, no me sabía el saltapatrazo, planucas, guay, que sí hay varios nombres que nos dan, ¿verdad? Y bueno, exactamente, Dante, este es el tema de hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en una plática así dentro de la sociedad y empiezan a atacar a los homosexuales? Y la parte más fea es que empiezan a hablar desde la postura de la ignorancia, desde la postura de solamente ofender, sin saber realmente qué es la homosexualidad, sin saber qué es una preferencia sexual, sin saber demasiados términos, que es importante que la comunidad los tenga muy, muy en claro. Aparte de eso, Dante, pues también los chicos nos han comentado que de repente no saben cómo contestarles, y así es que por eso hoy está nuestro buen amigo Sponda, que nos va a ayudar a ir dándole respuesta a estos chicos que están preocupados, porque es algo que viven a diario. Claro que sí. Y bueno, yo creo que para empezar tendríamos que entender qué es una fobia. Quillo, ya sabes, aquí somos bien Montessori. Tú agárrate el micrófono. Bueno, bueno, ya en esta entrada Moe ha dicho bastante lo que es el punto, que es la ignorancia. Entonces todavía hay una postura muy generalizada. La fobia le llamamos el odio hacia las personas homosexuales. Y el odio está fundado por una enseñanza al odio. Nadie nace homofóbico. Es algo que se tiene que enseñar. Si a alguien no le enseñan a ser homofóbico, no lo aprende. Entonces todo es un proceso de vida en donde va, culmina en el grito callejero. Pero lleva todo un proceso atrás. Ahora, a lo mejor lo hablamos más adelantito, pero les pongo general. No es exclusivo de heterosexuales esta ignorancia y esta homofobia. O sea, dentro de las personas, comunidades, lésbico, gay, etcétera, etcétera, también existe esta ignorancia y esta homofobia. Fíjate, Dante, qué interesante. Traduciendo esta palabra de fobia como miedo, yo creo que desde ahí también ya nuestro buen amigo nos está dando como que respuestas. De repente te encuentras con una persona que es homofóbica y decirle, oye, bueno, la palabra fobia tiene que ver con cierto enojo, con cierto odio y a la vez como con cierto miedo, ¿no? Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué te ha hecho un gay para que tú lo odies de esa manera, no? Porque a veces, y llevarlos al punto en donde es injustificado. Es injustificado, es injustificado porque la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría de las veces, siempre que hablan homofóbicamente, siempre que hablan de una manera fea, es desprestigiando, es hablando so es, respectivamente, de la persona y esto tiene que ver con su dignidad. Y qué poca manera de decir las cosas, porque el hecho de que tengas una preferencia sexual diferente no te hace menor en cuanto a tu dignidad como ser humano. Claro que sí, mi querido Moy, y yo creo que empezando a comprender qué es lo que ocurre al saber que no nacen, se hacen y se reproduce este tipo de comportamientos continuamente y qué es lo que podríamos hacer en algún caso para llevarlo a nuestra vida, porque al final de cuentas la teoría es bonita, pero hay que vivirla. Así es. Entonces, ojalá podíamos dar un recetario de qué contestar en la calle y ya con eso lo armábamos. Pero tiene más fondo, tiene muchas aristas, y más que comprender las razones del que ofende en la calle, también habría que, o primero habría que ver por qué me ofendo. Muy buen punto. Lo que sucede no es igual a lo que uno piensa que sucede. Muchas veces la ofensa es porque en realidad la persona agredida sigue teniendo alguna homofobia, le llamamos homofobia internalizada. Entonces, sigue estando sin estar en paz para sí mismo el asunto de ser homosexual, entonces cualquier ruidito que venga de afuera desacomoda eso y entonces sí me ofendo. Porque realmente contra el agresor callejero no se va a poder hacer nada, no lo vas a poder sentar a darle clases de aceptación de la diversidad sexual cuando está gritando. Lo que sí podemos hacer es las personas que se han ofendido por ser homosexuales empezar a cuestionarse qué es lo que molesta. Porque no acaba de acomodarse esta libertad y esta paz de ser homosexual. Y lo podemos ver en muchas actitudes homofóbicas que parecen invisibles, que no, que nadie se da cuenta que ahí están, pero están. Y suele pasar. Esto es bastante interesante, chicos, porque entonces quiere decir que los primeros que tenemos que aceptarnos con una sexualidad diferente a la comúnmente aceptada somos nosotros. Y en el momento en que aceptemos nuestra preferencia sexual sin tapujos, sin cargos de conciencia, en ese momento vamos a poder dar la cara frente al mundo y decir, bueno, una cosa es que sí tengo una preferencia sexual diferente, pero esto no tiene nada que ver con mi valía como ser humano, con mi capacidad, con mi desarrollo profesional, soy exactamente igual o incluso mejor que muchos de mi rango. Es como si, lo quiero poner así, como si nos ofendiéramos en la calle si nos gritan mexicano. No nos vamos a a ofender porque está en paz, o sea, no hay cuestionamiento, no hay nada raro. Entonces, cuando, cuando yo me ofendo porque me gritan homosexuales, porque yo lo tengo desacomodado y eso ya es homofobia. Entonces, ¿cómo se cura la, cómo nos blindamos contra la homofobia callejera? Liberando nuestra propia homofobia. Y entonces aquí luego salta, pero yo no soy homofóbico, si soy gay o tengo amigos gays. Entonces, ahí es donde le paramos a la introspección porque hay muchas actitudes homofóbicas y por ver nada más la superficie ya no vemos esas actitudes que todos tenemos, no es nada más cuestión de heterosexuales. Sí, esta parte de la discriminación no solamente por parte de los que están afuera, de parte de los bugas, como lo decimos dentro del ambiente, sino esta discriminación que hay dentro de la comunidad donde, donde utilizamos ciertos adjetivos calificativos, pero con un, un sentido peyorativo, con un sentido de denigrar, con un sentido de hacer burla, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de las vestidas o las pasivas o cuestiones así, cuando en realidad pues es parte de aceptar que la comunidad gay es demasiado diversa y que, como una vez comentaba, no podemos juzgar los gustos o las preferencias dentro de su sexualidad solamente por lo que vemos, ¿no? Porque, porque realmente podemos ver una cosa y sus gustos pueden ser muy diferentes a lo que estamos viendo que proyecta. y la mayor homofobia no es la que se ve, la mayor homofobia es la propia, es, toda persona homosexual tiene que pasar por un proceso de ir saliendo del closet, entonces, y es muy común escuchar este, bueno, es muy respetable que no salgan del closet, ok, será muy respetable pero se llama homofobia, no se sale del closet por miedo a la homosexualidad, por miedo a que se sepa porque está mal, porque yo no lo acabo de tener como en paz, entonces, como yo no lo tengo en paz, mejor me quedo guardado, solamente sería un asunto diferente cuando salir del closet sea una amenaza contra la vida, hay lugares, hay situaciones donde salir del closet significa suicidio, o sea, si dicen que son homosexuales los matan, pero tenemos muchos otros casos donde el miedo es a que se enoje el papá, que ya no le preste el coche, a manchar la imagen, porque la misma opinión de la persona es que tengo algo que no está del todo bien, como se los voy a decir, como le voy a causar ese dolor a mi mamá, entonces, si piensas que ser homosexual es causar un dolor, es harta homofobia, pues si, no es lo mismo decir, estamos allá en las arabias, en el estado islámico, donde, pues no te digo lo que nos hacen si yo saliera allá del closet, bueno, más del closet, a que cuando digo, oye pa, empréstame el carro y la cheyenne, entonces, que cuando uno toma conciencia respecto a uno cómo vive su propia orientación sexual, a cómo yo vivo mi propia sexualidad, homosexualidad, y a partir de ahí puedo abrirme a la diversidad sexual, así es, conociendo también a las personas y reconociéndolas, porque además que cuando nos damos la oportunidad de ver a alguien más, nos estamos viendo a nosotros mismos, así es, y estamos trabajando continuamente, les platico aquí un caso que yo no comprendía, yo no entendía como la transexualidad hasta que conocí a chicas trans, y viera qué gran oportunidad de poder conocerles, de poder tratar, de poder convivir, de trabajar mis propios fantasmas, mis propios temores, y llegar a una gran conclusión, me hice de muy buenas amigas, y la verdad se vale, se vale, y qué chulo de bonito es darse esa oportunidad de conocer a otras personas, de poder reconocerse, y ya lo que te digan en la calle, pues ya es lo de menos que cuando sabes quién eres, claro que no es lo mismo que te diga un chiflido que es bien chulo, a que uno le diga, ay pues, pregúntame también mi número telefónico, no seas así de gacho, sí, entonces, lo primero que habría que hacer es un cuestionamiento interno de en qué punto de homofobia me encuentro, no dar por descartado que todos y todas tenemos homofobia porque fuimos educados en una cultura en donde se nos enseñó a odiar a todo lo que no sea heterosexual, entonces ya desde ahí todos tenemos homofobia, por los propios procesos de cada quien, pues cada quien se ha tenido que ir liberando, pero este trabajo no acaba nunca, entonces todo mundo estamos en algún punto de la homofobia, ese reconocimiento da fortaleza, da seguridad, da libertad, entonces hace que ciertas agresiones callejeras pasen desapercibidas, ciertas, hay unas que que en el plano si son agresiones, no quiero decir que se te resbale todo, no quiero tampoco dar esa idea, pero casi siempre se ve nada más hacia afuera y no se cuestiona la homofobia interna. claro, creo que aquí es una gran oportunidad de poder trabajar de uno hacia uno, tener la seguridad y saberse dónde estoy parado, en dónde me encuentro en este momento, en qué grado estoy viviendo mi vida y por qué la estoy viviendo, y todos esos cuestionamientos nos conducen al camino para encontrar respuestas, yo creo que a partir de la duda nace las verdades, múltiples, múltiples, y estar trabajando diariamente porque no es de ya lo logré, no, es chamba diaria, es chamba constante y no te me desanimes, al contrario, esto es para que tengas un poquito más de conocimiento y juntos podamos lograrlo, poco a poco, o sea, hay veces en que hay que ponerle velocidades y hay otros en los que uno necesita ir a tiempo de vals o al quinceañero, ya me vi con todo el vestido, ya saben, y a partir de ahí poder ayudarnos como lo que somos, una comunidad, pero si seguimos como tú esto, tú lo otro, tú aquello y las 30 mil etiquetas y los 800 hashtag que se le pueden poner a final de cuentas es cerrarse las puertas a conocer a la otra persona y a conocerse también en ese proceso de on toy esta parte de un respeto hacia uno mismo y respetar las diferencias de los demás me hace recordar una ecuación leía acerca de cuando existió la muralla china y era un comentario de cómo somos como seres humanos, a veces construimos esa muralla, pero durante el tiempo que hubo esa muralla, pues no podían ver la tecnología que se estaba desarrollando fuera pero tampoco y tampoco podían o sea no había este comercio de tecnología no había este comercio con los externos y a veces nos pasa lo mismo cuando te encierras crees que tu mundo es todo lo que tú tienes interno nada más y eso te atormenta y te evitas la te quitas la oportunidad de amar plenamente por esa muralla pero también te evitas el que te amen plenamente te estás quitando toda la oportunidad de que te conozcan a ti tal y como eres y como van a respetar mi homosexualidad si no conocen como vivo mi homosexualidad eso se me hace muy interesante y como van a respetar mi homosexualidad si yo no soy el primero que estoy respetando mi homosexualidad primeramente con una aceptación entonces si no si no estoy dispuesto a gritarlo a los cuatro vientos porque está totalmente en paz entonces hay que trabajar homofobia y casi siempre es el caso siempre va a haber siempre va a haber alguien más homosexual que yo esa sí la esa sí la esa es la la tablita de la discriminación dentro de la comunidad es como bueno yo soy pero yo soy discreto es decir que no se me note tengo que pasar por heterosexual nada más es en lo oscurito o cuando están ligando en las redes no obvias otra vez que no se note eso es la discriminación entonces esos son casos en donde ser homosexual no te libera de la homofobia claro y en muchos casos resulta ser confrontativo cuando te encuentras a personas que lo son yo me acuerdo de ciertos casos en donde que cuando me conocieron fue de ay es bien mana porque le gusta para todo ser mana ser yo y para mí ha sido como muy satisfactorio decir yo soy quien soy como me gusta ser y que bueno que es poderse dar esa oportunidad que claro entiendo que no es un proceso fácil porque atrás viene toda una historia como bien decías Guillo de culturalmente hablando el machismo muy encerrado muy englobadito por ahí como guardadito que no más no se me nota y voy a cumplir con ciertos como un pliego petitorio de que es lo que me construye ser varonil y con lo cual puedo ir desplazando y señalando incluso a alguien más ¿no? de para que no me vean pues señalo aquella persona que se le nota un poquito más la parte femenina sin que lo femenino vaya sujeto a que es homosexual o no porque también ahí hay una gran duda si una persona es amanerada eso lo convierte en homosexual no no lo es a final de cuentas cada quien puede ser como quiera ser explícanos Guillo por favor esa partecita bueno tocaste el punto clave gracias gracias en el núcleo en el núcleo la verdad dentro del del el núcleo de la homofobia es misoginia que es el odio a las mujeres el odio a lo femenino entonces dentro de de la comunidad y de la convivencia entre homosexuales y me centro aquí porque si liberamos homofobia dentro de la comunidad entonces te haces fuerte frente a a los bugas que te gritan en la calle entonces si seguimos viendo con odio a todo lo que sea femenino sigue esta homofobia porque es esto que decíamos discretos que no se note es decir que no le encontremos ningún rasgo femenino porque en cuanto te encontremos un rasgo femenino ya estás ya estás debajo como una cosa es ser homosexual pero estas joterías no se valen todo elemento femenino es el que es el rechazado entonces en el fondo es un gran odio una gran misoginia y una confusión entonces cualquier persona que escuche a una persona amanerada como se dice inmediatamente tiene un juicio automático de es homosexual y no podemos saber si es homosexual hasta que no le preguntes porque lo que vemos es género masculino o femenino nada que ver con la orientación sexual la orientación sexual es homosexual bisexual que me encantó heterosexual nada más nada más esas tres entonces no todas las personas amaneradas son gays ni todas las personas no amaneradas son heterosexuales ni todos los homosexuales que son amanerados son pasivos ni todos los que son varoniles son activos eso es una realidad mana y que sorpresa se lleva uno en la vida y ahorita que tocaste eso de pasivos es otra vez porque hay toda esta mofa y ridiculización de los pasivos porque es el elemento femenino el macho yo no soy no soy puto si yo te la meto no es este es esta cultura el macho se salva eso no se llama homosexualidad entonces siguen siendo argumentos de defensa para decir que la homosexualidad está mal como yo la libro no caigo en esas ridiculeces es menospreciar es peyorativo Ni chicles Joto el que le ensarta y Joto el ensartado Bueno Es que era bromilla Este Es que es esa parte El tomar un papel femenino Que de repente viene en un contraste Con lo masculino que eres Bueno naciste hombre Perteneces a un sexo Y de repente pues tener algo Que no es propio de tu sexo Como que causa confusión Y eso es lo que la gente no llega a aceptar Y que es motivo de burla Que es motivo de Y si a eso le añadimos Que dentro de la comunidad Hay quienes realmente Tienen una tendencia hacia lo femenino Pues esto como que les da armas A aquellos que ignoran realmente Todos estos términos Que creo que deben de estar muy claros Entre sexo, género, preferencia sexual Etcétera, etcétera Entonces el Como lo decía Sanato El núcleo de la reflexión es Que tanto estamos odiando Lo femenino Que en cuanto aparece Hay que señalar En cuanto aparece Entonces Y se realza lo masculino Entonces sigue siendo machismo Dentro de la homosexualidad Creemos también que el machismo Nada más es cosa de Machos mexicanos Casados con hijos De ya llegué vieja Esto no nada más es machismo O el golpeador Machismo es estas ideas De en cuanto aparece Un elemento femenino Yo lo voy a señalar Y voy a dar muestras De odio Y ahí va a desencadenar La homofobia Hace rato Ya llevaba varios años Trabajando allí Y este Y si como que tenían sus dudas Pero nunca preguntaban Y pues yo tampoco lo decía O sea porque Si no me lo preguntas Tampoco lo grito O sea Y es algo muy propio Muy personal Entonces llegó el momento En donde me lo preguntaron Oye Oye ¿Eres gay? Si Si soy gay Y pues obviamente Pues es mi trabajo Es mi medio de vida Es mi sustento Económicamente hablando Y lo primero que pregunté Fue Oye Y esto tiene Repercusión En mi desempeño laboral Digo Porque durante años Lo he sido Y sin embargo He sido un excelente Profesionista aquí Y me dijeron No Bueno Seguimos trabajando Muy de la mano Etcétera Etcétera Y este Pero cuando vino el pum Un día que me dicen Estaba yo como Como administrador De un centro de desarrollo Comunitario Estaba yo como Como director De un centro de desarrollo Comunitario Y de repente Me dicen Oye Tenemos un problema Y yo les dije ¿Qué pasó? Y me dicen Es que resulta Que aquí donde estamos Como administrador Así como administrador Tenemos un problema Porque tú eres gay Y yo lo primero que pregunté Es ¿Qué problema hay De mi preferencia sexual Con ser administrador? Y la respuesta fue Es que aquí trabajan niños Aquí hay niños Inmediatamente Mi enojo Oye Una cosa es ser homosexual Y otra cosa es ser Pedrasta Y entonces Ahí si fue donde exploté Cuando Me tildaron Homosexual No es problema Pero cuando me tildaron De pedrasta A canijos Ahí si brinqué Ahí si Tú dije ¿Sabes qué? Esto ya es ofensivo Esto es Estás escupiendo Tu ignorancia Tocaste un punto Importantísimo Ya después del temblor Se nos acudió Bien bonito Ay Cuando les Cuando les estaba Platicando Empezó a temblar Chicos Y yo dije Ay Pero si la rosa De Guadalupe Manda aire No temblores Así es Como todo profesional Aquí seguíamos En cadena Transmitiendo Como si no hubiese Pasado nada Y como el show Debe de continuar Yo hablaba Y hablaba Y todo se me movía Y se me movía No perdiste el hilo Jamás El ritmo No se pierde Bueno Esto que tocas De Está bien Es como Se vale en ciertos espacios No se vale en ciertos espacios Si lo contrastamos Con las personas heterosexuales Ningún heterosexual Tiene que preocuparse De los espacios Un homosexual Si Hay lugares donde se vale Es como Vete al antro Enciérrate con Con tus manos Y ahí no hay No hay problema Ahí viste Ahí haz lo que quieras Pero que no se note En otros espacios Y esto A veces es así Tan evidente Como a ti te pasó O a veces es muy Este Muy velado Bueno hace dos Tres semanas Aquí nuestra amiga Decía No me guste ir a las marchas Gays porque Luego ofenden a la familia Es decir Si la gente no sabe Explicarle el mundo A sus hijos No es problema De la persona Homosexual Si es una ofensa Que un niño Para una familia Que un niño Vea personas homosexuales Habla de la incapacidad De la familia De explicarle el mundo En el mundo Hay personas Diversas Hay Entonces Habla de Esta educación Al odio Ya tenemos el odio En esa familia Que está Protegiéndose De ese malvado Homosexual Que lo único Que osa Es ir pasando Por ahí Es Ya tenemos Esa educación De odio En esa familia Y es muy común Este tipo de comentarios No bueno Pero ahí hay niños Ahí hay familias Y que Que las familias Les expliquen A sus hijos Lo que no Les están explicando Y generalmente Va pegado A todos estos Conceptos religiosos De pecado De culpa Se salta En la parte De todos somos iguales Hay que amarnos Los unos a los otros Esa parte No la saltamos Y lo que enseñan Es a odiar A las personas Homosexuales Ya no hablemos De transexuales Eso ya es Innombrable Claro Eso ya está Vaya Pero ni para pensarle Pues Fíjense que Mucho de ello Que cuando nos estamos Refiriendo A educar Educarnos Porque también Es nuestra chamba En la trinchera Que nos corresponde Poder llegar Claro Que cuando te lo preguntan Porque si no Uno no va a andar De chismoso Ahí intentando Educar a toda La población Oyes Pero desde donde Estás Y alguien te llega A preguntar Claro que puedes Responder Y tener las armas A partir de Tu conocimiento Y también De estar preguntando Porque creo Que ahí Podemos hacer Muchísima Mayor Labor De concientizar Y también Esto me recuerda Que en muchísimos Casos Y lugares Públicos A veces Pueden haber Como Amonestaciones Entre comillas De elementos De seguridad Y hasta donde También Uno al desconocer Sus derechos Puede O perjudicar O beneficiar Porque a final De cuentas Todas las personas Que se dedican A la seguridad Pública Ellos Muchas veces Quiero pensar En el yo Yo quiero pensar Que a lo mejor No están totalmente Capacitadas Concientizadas O generada Esa empatía De saber Que está ocurriendo Pero si uno Puede Como llegar Y explicarles Con las herramientas Que ya existen De poder decir Bueno Eso es lo que Está pasando No hay Ningún Problema Las muestras Afectivas En vía Pública No son Para escandalizarnos Porque tanto Es normal Ver A dos chicas Agarradas De la mano Y dándose Un muy bonito Beso Como una pareja Heterosexual Que también Lo está haciendo O una pareja Homosexual O familias Homoparentales También Que también Ocurre En ciertos lugares Pongamos ejemplo En escuelas Donde el día De la mamá Y llega Uno de los papás Entonces ¿Qué es lo que Está ocurriendo? Yo creo Que es Súper importante Poder Como Saber Hacia dónde Podemos dirigirnos Mi querido Guillo Bueno Lo que hablábamos Hace rato Hay que reconocer En qué nivel De homofobia Estoy Tiene que ver Con esto Con esto Que estás mencionando Que sería La segunda Lo segundo Hacer Que es Necesitas Reforzarte Educarte Saber cuáles son Tus derechos Que si se vale Que no se vale Que es delito Que no es delito Hay lugares Donde es delito Ciertas Cosas Que aquí nos pudieran Parecer normal Que cuando visites Que puede pasar Entonces No quiere decir Que nada más Vas a aplicar La de Ay se me resbala Y sigo caminando Hay veces que no se puede De por ejemplo Vas con tu pareja En un centro comercial Y un policía Se acerca A pedirte Que te retires Con tu pareja Porque otra vez La familia Fulana Se quejó Y entonces Generalmente La pareja Gay Es amedrentada Se siente Sin saber Qué hacer Y otra vez Como víctima Entonces Ahí lo que hay que hacer Es parar En seco Al policía Porque Es un derecho Como la familia Tiene derecho Estar ahí Y como el señor Le puede dar un beso A la esposa Pues también Los novios Hombres O novias Mujeres Lo pueden hacer Entonces El delito Es que el policía Te saque del lugar Entonces Si no sabemos Nuestros derechos Entonces Estoy más vulnerable Si tengo homofobia Estoy más vulnerable Si no acepto Mi homosexualidad Estoy más vulnerable Entonces Ese es el reforzamiento Más que pensar Cómo le contesto Cómo le reviro Al de la calle Pues tú lo serás ¿Eh? Cómo me hago fuerte No pasar de largo Estas situaciones Ni en los trabajos Ni en Ni en la vía pública Porque tanto derecho Tiene Cualquier persona Demostrar Este Afecto Como Los homosexuales Y entonces vuelve El argumento este Pero hay niños Pues educa Tus niños Claro Aparte Bueno Quiero Quiero Comentarles Que Hay ciertos Hay ciertas instituciones Hay ciertos organismos Encargados Precisamente de esto ¿No? Y cuando es un servidor Público El que está llevando a cabo Este Algún acto De homofobia Bueno pues Para eso existe La comisión de derechos humanos Recuérdese Que siempre y cuando Sea un servidor Público El que esté llevando a cabo Tal Tal ofensa Y si no hay demandas Para la comisión De derechos humanos Pues no Nunca va a sonar En ellos Como importante Tener que hacerme Frente A este tipo De denuncias ¿No? Si nosotros Si no lo denuncias Aunque ellos saben Que existe No hay forma De obligarlos A que entren Al medio ¿No? Entonces Si tú Si tú tienes Por ahí Un atentado Contra tu persona Contra tu integridad Física O porque te agredieron Verbalmente Pues bueno Para eso está la CDH Y bueno Próximamente Ya tendremos por acá La participación Del maestro Vadillo Que es el presidente De la comisión De derechos humanos Quien está muy Muy aperturado A todo este tipo De temas Y quien busca Esta parte De ser Una sociedad Incluyente Y si no Con Apre Exacto Que siempre Existen Los medios Solamente Es cuestión De quererse mover De buscarlos De conocer Y esto Tómenlo en cuenta Que es una Gran Gran oportunidad Para poder Trabajar Para poder Hacer Cambios No nos podemos Quedar esperando A que las demás Personas Lo hagan Hay que movilizarse Desde uno Desde donde estoy Que hago Hacia donde me muevo Como ayuda Al resto De mis manas Entonces Es muy válido Esto de los Y se tiene que hacer Lo de los derechos humanos O lo de Con Apre Con Aprep Pero también Es no quedarse Como víctimas En el lugar De los hechos Por ejemplo Regreso al ejemplo Del policía Del centro comercial Es No permitirle Al Al policía Y pedir Hablar con un superior Pedir con el administrador Del centro comercial En donde La armen De todos Por este Asunto De hecho Déjame comentarte Mi buen amigo Guillo Que a nosotros Nos tocó Esta experiencia Precisamente Este domingo Que pasó Estaban dos De nuestros chicos De los que Practicamos Vólibol Fútbol Y básquetbol Estaban dos De nuestros chicos Se dieron una Pequeña muestra De afecto Para nosotros De lo más natural Y pasó Una Una señor Policía Y este Y resulta Pues que les llamó La atención Obviamente Nuestros chicos Se escandalizaron Y todo Y cuando nos Platicaron Pues entonces Le dijimos Espérenos tantito Vamos a hacer frente A esto Que no pase Así como Desapercibido Porque tenemos Que hacernos notar Cabe mencionar Que para que Nosotros ocupemos El parque ecológico Nosotros tenemos Un permiso Cabe mencionar Que las gestiones Están hechas Y también Lo primero que pensamos Es Si se espantan Porque hay unos cuantos Jugando Pues no se imaginan Lo que les espera Este sábado Que es Ya mañana Los juegos Los juegos Este deportivos De la diversidad Que va a estar Super padre Entonces lo enfrentamos Este Ale Dante Quieren comentar Que fue lo que sucedió Como se desarrolló Esto Porque no dejamos Que pasara Desapercibido Así es El superior El superior Afortunadamente Hoy en día Tuvimos Tuvimos la oportunidad De estar En un recorrido Previo Al evento De mañana Con los responsables Del parque ecológico Y yo les hice Esa observación Que el día de mañana Íbamos a tener Un contingente Superior a los 200 O los 200 invitados O más Y que esas muestras De afecto Se dan Entre nosotros Y entonces Que chequeara Con los elementos De seguridad Para que no Puedamos tener Ninguna situación Como esta No incómodas Que incomodaran A nuestros amigos Del DF Del Estado de México Distrito Federal De Guerrero Y déjenme Echarme un comercial Una pausa En cuestión De un comercial Habla a nuestros amigos Daniel Santoyo Morales Que es del equipo Atlético Lambada Atlético Lamba Perdón Del Distrito Federal Nos está escuchando Y nos menciona Que se sintió fuerte Que nos estaba escuchando Tuvo que salir De su oficina Y que al parecer Fue en Puebla Y no No va a parecer Efectivamente Tenemos el reporte Que fue al sur Del Estado de Puebla En una comunidad Que se llama Chiautla de Tapia Ahí fue el epicentro Y con 5.6 En escala de Rickster Aquí se sintió muchísimo El profesional Hoy aquí Hablando y hablando Y nosotros moviéndonos Pero bueno El show tenía que Seguir Como todo un artista Manas Como todo un artista Y déjenme decirles A todos los amigos Que vienen de fuera Y al interior también Del estado Que no hay reporte De afectaciones En la ciudad de Puebla Entonces pueden venir Esta es parte De la sacudida De Puebla Para recibirlo Estamos esperándolos El día de mañana Recuerden Parque Ecológico Revolución Mexicana 9.30 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Fútbol Básquetbol 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 Y posteriormente A las 8 de la noche En Secret Café Ubicado En la 5 Poniente Número 105C Entre la 16 de septiembre Y 3C Y 3C Centro Histórico Pues Dante Continuamos Guillermo Fíjense amigos Que ayer cuando Bueno no ayer El domingo Cuando se acercó Esta persona A mi me llamó La atención Y me quedé Con la espinita Y voy a sacarme Esa espinita Porque de repente La señor policía La señora autoridad Señor justicia La señora justicia Le dijimos Oiga Este Pues que fue Lo que hicieron Nuestros muchachos No No pues es que Estaban haciendo cosas Que están Este Que son indebidas No pues pregunte Porque Porque nosotros No 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 es que no sepamos Nosotros si sabemos Pero nos damos cuenta Que usted es la que no sabe Y en ese momento Le llama a un superior Vía su radio Y le dice Algo así como Pareja Tengo aquí unos 41 Que se estaban Entonces Créeme Yo 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 dije ¿Cómo? Tenemos una clave Y después Este Ale me dijo Si Así nos identifican Por eso hay una Entra aquí en Puebla Que se llama Club 41 Y le digo Jamás Jamás Hubiese imaginado Y me acuerdo Que les dije Pero no me quedo con esto Tengo que investigarlo Y si es una muestra De racismo Si es una muestra De homofobia Si es una muestra De discriminación Dejen que trabajemos Dejen que trabajemos En esa área Porque a mi no me gustan Esas Pendejadas Entonces Tenemos un 41 Y yo dije ¿Cómo? O sea Tenemos clave Y ya fue que Alejandro Me dijo Si Y chistoso Porque le dice Le dice su superior No No pareja Eso no está penalizado Otras cosas Si pero eso No Y después Queriéndola Aferrarse En su postura Dice la señor Justicia Bueno chicos Ya oyeron Eso no está penalizado Pero otras cosas Si Y entonces Que le pregunto ¿Cuáles otras cosas? Y dice Pues otras cosas Le dije Bueno es que entonces Quiere decir que usted No sabe Pero nosotros Si Lo que si está penalizado Es que lleven a cabo Un coito Unas relaciones sexuales Pues a vista de todo mundo ¿No? Eso sí Pero Que se agarren de las manos Que se den un beso Que se abracen Que etcétera Etcétera Pues eso no Pero pues si Hay que hacer frente a esto Algo que les comentaba A los chicos Es Hay que Hay que dar los argumentos Correctos Con la persona correcta Y en el tiempo correcto Y en el lugar correcto Porque si no Pues de nada sirve ¿No? Que nos estemos quejando De la señor policía Cuando vamos en la micro Cuando no está la policía Cuando no están sus autoridades Cuando Eso nada más es Arguendear a lo puro tonto ¿No? O asumir la posición de víctima Que entonces es No va a trascender Entonces Para hacerse fuerte Hay que Evitar todos los puntos Donde Te pones vulnerable Entonces uno ya dijimos Es La propia La propia homofobia Otra es la La desinformación No saber a qué tienes derecho Por ejemplo El artículo uno De la constitución Menciona que todos Los mexicanos Tienen derechos Y menciona De cualquier orientación sexual Entonces Si la constitución Está arriba De todas las leyes Ese es un argumento A poder decir Cuando te vengan Con el reglamento Fulanito De faltas a la moral Porque no Los hay Si están escritos En algunos Este Códigos y demás Pero es Hay que defenderse Con estos argumentos Pero si nos agarran Sin saber nada Sin Este Sin habernos interesado Nada Porque sigo preocupado De quién se va a enterar Híjole Se va a acabar el mundo Si saben que soy gay Pues ya Entonces ya no da chance De llegar al Al punto de De hacerse fuerte ¿No? Claro chicos Piensen esto Ya llevamos hablando Sobre dos puntos Que creo que es muy importante Retomar Trabajar con la propia Homofobia Ese es uno Y el siguiente Educarnos Conocer cuáles son Nuestros derechos Preguntar Orientarnos también Tener esas herramientas Para poder salir adelante Y una Va ligada a la otra Una de las cosas chicos Por las cuales Estamos muy contentos En comunidad amiga Es precisamente esto Desafortunadamente Cuando tú eres gay Los únicos espacios Que hay disponibles Para ti Pues son los antros Son estas cabinas De internet Para un sexo Muy fácil Son estos lugares De encuentros sexuales Etcétera Etcétera Pero la homosexualidad Y la comunidad Gay chicos No se reduce a eso Y comunidad amiga Está muy al pendiente De eso Por eso tenemos Para ustedes Actividades deportivas Recuerden que Todos los domingos Nos reunimos A las 2 de la tarde En el parque ecológico También tenemos Estamos ya trabajando En favor de ustedes Ya llevamos a cabo El segundo foro De sexualidad y pareja Pero pues vamos A buscar más foros Vamos a buscar más espacios Donde ustedes puedan Integrarse Donde ustedes puedan Informarse Donde ustedes puedan Cultivarse Y retomando El punto De La clave 41 Por decir Especial A nuestra amiga Lola Mejor conocida Como Red Queen La dueña y propietaria De Club 41 Que nos hace Claro que sí Muchísimas gracias Por esa invitación A Club 41 A nuestra querida amiga Majo Y bueno Chicos Me gustaría En este momento Que Guillermo Esponda Director de educación Creativa Que está celebrando Su décimo quinto Aniversario Nos dieron previo De qué es lo que Están preparando Qué es lo que Se ve a futuro Para educación creativa Hacia dónde Se está dirigiendo Y pues Háblanos Querida Qué es lo que se viene Uy Uy Que sí se venga Bueno Ahorita que hablábamos De De educarnos Y que es un proceso Lo que hacemos Y lo vamos a empezar Desde mañana en ocho Es Un diplomado en sexualidad Y pareja Donde trataremos Todos estos temas Para llevarlos A A nuestra vida Es un Donde vamos a hablar Mucho de De la homofobia De la orientación sexual De cómo hacernos Fuertes Entonces Los y las Invitamos Quien se comunique Aquí con Nosotros les vamos a dar Este Media beca De Este De regalo A quien haya Escuchado El El programa Y este O quien quiera Saber más Este Y es este Principalmente lo que hacemos Una educación Que sirva para La vida cotidiana No para Saber más No para tener datos En la cabeza Sino Cómo te defiendes Cómo te haces fuerte Cómo te liberas Cómo Cómo sales del clóset Cómo le ayudas al amigo A salir del clóset Etcétera A todo ese tipo De situaciones Claro que sí Porque además Tome en cuenta esto El conocimiento No implica Vivencia Hay que asimilarlo Hay que traerlo A la vida Y a partir de ahí Se pueden tomar Grandes acciones Grandes decisiones Y bueno Educación creativa Que nos está ofreciendo Esta gran oportunidad De tomar El diplomado Comedia beca Que no es cualquier cosa Que dura un año Es un año de experiencia De vivencias Y además Tienen muchísimas sorpresas Que han preparado Que se están preparando Que se están cocinando Y que con todo gusto Los vamos A dar a conocer Como por ejemplo Me llegó por ahí El rumor De Familias de clóset Exacto Un taller Para familias Este De clóset Que están pasando Por el proceso En el punto difícil Sí Y además El curso de Biblia y religión Que por ahí Biblia y sexualidad Ah Biblia y sexualidad No saben Es una gran experiencia Poder estar ahí Escuchando a Juan Carlos Que bueno Es todo un mega especialista Y tener esa gran oportunidad Chicos Si existen los medios Hagamos nuestra chamba Si podemos lograrlo Mi buen amigo Guillo A mí me interesa muchísimo Este diplomado Así es que por favor Y no dudo que haya más chicos Que les guste este tema Y que también quieran prepararse Que quieran llegar A dominar estos temas De una manera profesional No solamente para su vida Sino también para compartirlos Con los demás Así es que Dino Ya nos diste la sorpresa Del 50% Pero dinos Cómo podemos comunicarnos Con Educación Creativa Este Nos pueden buscar en En Facebook Como Educre MX Educre MX Y si alguien del público Quiere un número de teléfono Para hablar y decir Oye sabes que Yo escuché el programa de radio Y tú me dijiste Que tenía 50% de descuento O un WhatsApp Al 22 23 23 14 31 22 23 23 23 14 51 Vamos de nuevo 22 23 23 14 31 Muchas gracias Guillo Ahí estaremos Los integrantes De comunidad amiga En este diplomado Dejen mi comentario Dejenos Recordándoles De los juegos deportivos Del día de mañana Recuerden Las cites 9 y media de la mañana En el Parque Ecológico Revolución Mexicana Y posteriormente Es hasta las 5 Los juegos deportivos Posteriormente Tendremos Nuestra convivencia Luminación Luminaciones En el Cintas de la Prima Ubicado En las 5 Conventes 105C Frente a la Tierra Ahí estaremos Desde las 8 De la noche Y hasta morir Va a haber Show De Caricia Con la Cinta Con Daphne Con Mercedes Y Ojo De Creeper Tenemos las nominaciones Al mejor jugador Abrachones Ayúdame con las nominaciones Que hay Abrachones Chicos A las mejores piernas Al mejor futbolista Al mejor jugador Al que realiza El mejor servicio A las mejores Nalgas Uy Habrá Bueno Y también Hay por ahí Algo para las chicas Porque déjenme decirles Que también Va a haber Un amistoso De chicas lesbianas Así es que Está súper padre Está súper emocionante Las chicas del Zambi Y otro tipo de organizaciones Van a estar con nosotros No se lo pueden perder Mañana en el Parque Ecológico Desde la mañana Y en la noche Nos vemos en Secret Coffee and Beer Vamos a la selección Pueblana de básquetbol Que nos va a acompañar Con un partido amistoso Antes de iniciar los juegos De básquetbol Estará la selección mexicana A la selección Pueblana De básquetbol Domingo Domingo Están invitados Al recorrido Que vamos a hacer Por turibus Todo lo que es El centro histórico Y no es la marcha Y no es la marcha Y Zona arqueológica De los puertos Recorrido por turibus Ahí estarán dos Recorriendo la ciudad de Puebla Y los Están todos invitados Si hoy quieren más información Chicos Vamos a estar en Secret Al ratito en el show De Caricia Así es que Por si ustedes quieren Directamente preguntarnos Y bueno chicos Agradecemos a Éxito Capacitación Empresarial El habernos brindado Este espacio Muchísimas gracias Cristian Muchísimas gracias A todo el equipo Que siempre está Muy al tanto de nosotros Y pues Estamos llegando Al final De este programa Agradeciendo de antemano Su atención Yo soy Moy Nos estamos escuchando Nos escuchamos El próximo viernes Les envío Un fuertísimo abrazo Mi querida Comunidad Que ya saben Que los quiero Los amo Y los adoro Con todo el cariño La alegría La jocosidad Que siempre nos carácteriza Su amigo Dante Reyes Les quiere Gracias por la invitación Y por acá nos veremos Pronto Cuando nos vuelvan Uy con harto gusto Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Este es su amigo Alejandro Pérez Este es el presidente De Comunidad Amiga Hasta luego El libro de versos El libro de versos Los días Los días felices Que no volverán El día que fueras Te mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más El día que fueras El día que fueras Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que fueras Yo odio el otoño Lo odio por ti Recuerdo tu cuerpo en la hierba Tu mágica cara Mirar Mirar mi mundo Que va a darse igual Que un cristal Y siempre en otoño Yo paso mi tiempo Pensando en ti Que triste es usar la pijama Que me viste tú Sentir la falta de un beso tuyo Y dormir sin ti Sentirme un pobre tonto En la vida Yo grito ayuda Y ni tú no me escuchas Especialmente tú Siempre el odoño Me trae tu recuerdo Que me hace sufrir Quisiera volar Pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo Esperando Es el último día Del otoño Más en mis mejores emociones En septiembre Por tu amor Y salgo a la calle de noche Buscándote siempre Y cuando alguien de la multitud Voltea y me ve Que cosa extraña me pasa Que quiero volver a casa Tirarme en mi lecho desierto Para dormir Y no pensar en ti Yo grito ayuda Y ni tú no me escuchas Especialmente tú Siempre el otoño Me trae tu recuerdo Que me hace sufrir Quisiera volar Pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo Esperando Es el último día Del otoño Y grito Y grito, grito, grito Yo grito ayuda Y ninguno me escucha Especialmente tú Quisiera volar Pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo Esperando Es el último día Del otoño 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 Desde que te dejé Llorando en la Alameda Del otoño Del otoño Es todo por hoy No olvides Sintonizarnos La próxima semana En comunidad amiga En la red Solo en Éxito Radio ¡Gracias!